Hexatlón México 2023. Análisis de las verdades. En el capítulo 39, los azules al llegar a la barraca, encontraron los gorros secadores de Maki y Andrés. Maki no quería darles gusto a rojos de verla con el gorro. Los gorros estaban graciosos. Andrés prefería quedarse sin nada, a tener que estar con Maki en la estrella. Luego, tuvieron el juego individual por la medalla. En la ceremonia Paulette habló algo triste y conmovedor. Jugaron en el circuito acuático, por la medalla femenil. El tiro fue de lanzar pelotas de corcho para derribar tótems. Después, pasó lo terrible. No puede ser. Aterradora lesión de Diana Laura. Al caer, fue impactante. Pues cayó encima de su pie. Se vio que ya traía colgando el pie. Javier y Eliud trasladaron a Diana a la camilla. Fue atendida. Ya no pasaron mucho a Leslie, que recordó su lesión. Diana fue al hospital en ambulancia. La competencia siguió. La producción no le dio importancia al accidente de Diana. Maki ganó la medalla. En la villa, los rojos comentaron lo que pasó con Diana. Después, tuvieron la batalla colosal. El premio era el party bus, un premio clásico. En la ceremonia echaron relajo. Jugaron en el circuito de la mina. El tiro era de encestar pelotas. Se prestaba para empujones. Parece que Eliud dejó ganar a David. El Andrés estuvo brincando para bloquear el tiro del pato. Pues por menos de esto atacaron injustamente a Natalie. A ver si ahora dicen que es tramposo. Al final ganaron los azules. Pues parece que los rojos estaban desconcentrados. Después, Rosique anunció que Diana Laura regresó del hospital. Llegó en muletas, tal y como te lo adelantamos. De los azules, Leslie fue la que sí mostró empatía genuina por la lesión de Diana. Quedó impactada porque le pareció algo parecido, pero la lesión de Diana fue más grave. Diana reveló que tuvo fractura doble, y necesita cirugía. Su lesión fue peor que la de Leslie Patiño. Tal vez se fracturó tibia y peroné. Esto es terrible, Diana Laura tuvo que irse por lesión. Devastadora noticia. Muy triste. Pues Diana mostró buena actitud. Tuvo buen comportamiento, fue empática, y humilde. Nunca atacó a nadie. A pesar que fue mal influenciada por Paulette, ella no cayó en lo mismo. Paulette le quiso meter cizaña. Sufrió de depresiones, que pudieron afectarle. Nunca le dieron la atención psicológica como a Liliana. Andrés la atacó injustamente, inventando una mentira en su contra, para dañar su imagen. Logró manipular a algunos del público. Pero, a Diana Laura le daba gusto cuando ganaba, porque le costaba mucho, gritaba de emoción. Tuvo que sobreponerse ante sus adversidades. Fue subestimada por rivales. Pues ella pudo mejorar, dio puntos, y enfrentó a campeonas, las venció, y les dio batalla. Ya iba mejorando más. Se vio que tenía potencial para poder mejorar más. Es simpática. Es terrible lo que pasó. Mejor a otros les debería de llegar el karma. Ahora es otra atleta que merece regresar en otra temporada. Ojalá Diana Laura se pueda recuperar muy bien. Merece que regrese en otra temporada donde haya nuevos. A esta atleta, sí estaría bien que pidan de regreso, y no como otras con pésima actitud. Diana Laura Núñez, se tuvo que despedir. Parece que a Andrés le dio felicidad. Ahora tendrán que conseguirles reemplazo. A lo mejor quieran volver a meter a Yasmin, o Zazna. En el avance del capítulo 40 Hexatlón México, martes 21 de diciembre. Última hora, entérate. Se enfrentarán en el circuito de lodo. El estanque de los lagartos. Jugarán por la Villa 360, y una sorpresa. Maki compite con Daniela Reza. Ya se conocieron en la quinta temporada. Y de su equipo ya conocía a Ever. Andrea Medina, dice que necesitan la Villa. Y se hace una herida en el dedo. A lo mejor ahora sí gana el azul. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta a este video, y suscríbete a este canal. Activa la campanita, y te invitamos a que veas, nuestros otros videos. Gracias por ver el video.